Esta entrevista es muy íntima, es muy personal y por eso no es fácil hacerla, pero yo estoy seguro que vamos a poder ayudar a muchas personas, en especial a muchas mujeres, y por eso vamos a hablar de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Está, como ya vieron, el cirujano, oncólogo y senólogo Meg Di Yodeiri, y una sobreviviente de ese tipo de cáncer que es alguien muy cercano a mí, a quien amo profundamente, y es mi sobrina María Fernanda, que está aquí sentadita a la par mía. Yo les quiero agradecer a ambos porque ambos han tenido una historia muy interesante y estoy seguro, como dije al principio, que vamos a poder ayudar a muchísima gente, así que bienvenidos, doctor, ya formalmente. Buenos días, Randall y María Fernanda. Buenos días, doctor. Que no es paciente, es amiga. ¿Verdad? Muy querida amiga. Se ha tejido una amistad importante allí. ¿Cómo te sentís? Muy bien. Un poco extraño esto, de que el tío la esté entrevistando. Esto es como un día en el trabajo con tío Randall. Eso es. Eso es. Bueno, vean, hace un año yo hice una entrevista sobre detección temprana de cáncer de mama y después recibí una llamada telefónica, así tal cual se los estoy contando. Era Fer, diciéndome, tío, vienes que acabo de ver la entrevista que usted hizo y quiero contarle que hace unos cuantos días yo descubrí una pelotita en uno de mis senos. Y bueno, ahí comienza esta historia que les vamos a contar. Y la primera pregunta es, ¿qué te palpaste? ¿Qué te sentiste? Ok, vamos a ver. Hace más o menos un año, sí, por la conmemoración del tema del mes rosa, ¿verdad? Este tío Randall hizo una entrevista muy relacionada con este tema, donde una doctora explicaba cómo deberíamos de palparnos las mamas para detectar algún nódulo, ¿verdad? Y efectivamente estaba acostada, me empecé a tocar y sentí una, como una pelotita, como el tamaño de una almendra y era muy durita. Y claro, obviamente en ese momento uno piensa lo peor, ¿verdad? Uno lo que dice es, no, es algo malo, a pesar de mi edad, ¿verdad? Entonces por eso fue que te escribí. Ok, hay que decir que tenías 29 años en ese momento. Tenía 29 años en ese momento, exacto. Ok, quiero saber cuál fue tu reacción inicial. Primero, esto asusta muchísimo, pero muchísimo. La mente te dice, esto es algo malo, siempre. Salí corriendo, le dije a mi mamá que me tocara, le dije a mi hermana que me tocara y ambas la sintieron. Ahí fue donde te escribí porque yo decía, uno lo que piensa es, ¿en realidad esto será algo malo o solamente estoy haciendo un mar en un vaso de agua, digamos? Estoy haciendo algo muy grande de algo que tal vez no lo es, pero sí da mucho miedo. El 98% de las veces que pensaba en esto decía, es algo malo, y el 2% decía, no, no es nada malo porque tengo 29 años. Bueno, quiero contarles que antes de que Megdi entrara en acción en esta historia, nosotros acudimos a la caja y yo quiero agradecerle a la doctora Maurem Fonseca, que fue la doctora que yo entrevisté en esa oportunidad porque nos dio toda la ayuda inicial. De hecho, los exámenes iniciales los hicimos a través de la caja. ¿Qué exámenes eran? ¿Te acordás? Vamos a ver, ella me revisó, me palpó y me dijo, efectivamente, hay un nódulo, se siente duro, pero en tus pechos no hay ninguna deformidad. De igual manera, me parece que lo recomendable es que te hagas un ultrasonido para poder estar seguros de que esto no es nada malo. Y ahí fue donde ya recurrí a hacerme el ultrasonido y donde me sugirieron hacer una biopsia. Ok, bueno, ahí entra en acción Megdi. Yo acompañé a Fera a la cita del diagnóstico, ¿verdad? Y nunca me voy a olvidar de las palabras que nos dijiste. Nos dijiste, es un bicho muy malo, pero que descubrimos muy a tiempo. ¿Qué tipo de cáncer era, Megdi? Bien, Randall, quizás lo más importante para empezar a hablar de esto es no podemos subestimar la edad de la paciente y descartar o dar por un hecho cosas. Pasa muy comúnmente que mujeres tan jóvenes como ellas llegan, acuden a un médico general, médico familiar o emergencia, o donde sea, ginecólogo incluso, y el solo hecho de que tengan una lesión sólida a una mama a los 29, 30 años, a veces los médicos tendemos a pensar, eso no puede ser algo malo. Hoy en día, con lo que se está viendo, con la tendencia que estamos viendo, Randall, definitivamente no podemos seguir pensando de esa forma y tenemos que estar completamente convencidos de que todo nódulo en la mama tiene que ser estudiado. No hay otra. Entonces, en ese momento, lo que tú tienes que hacer es revisar a la paciente, obviamente, ver el historial de ella, qué antecedentes tiene, qué comorbilidades tiene asociadas o qué condiciones tiene, obviamente al examinarla, en ese momento yo percibo que es un nódulo duro, que es sólido, que tiene ciertas cosas que no me parecían del todo normal, y en el momento que le hago el ultrasonido a la oficina, ahí fue donde yo te dije, Randall, esto no me gusta, se ve como un poco extraño, o sea, definitivamente ahí tenía casi que una certeza muy alta de que eso podía ser algo más. Entonces, el tipo de cáncer que desarrolla Fer es una enfermedad de la más común, es un cáncer ductal, se desarrolla en los ductos mamarios, que como te decías, es la población menos vulnerable a esta enfermedad, afortunadamente por una situación muy particular en ella, que es importante mencionarlo, es que mamás pequeñas, una lesión que fue muy superficial, nos dio la oportunidad de encontrar lo que ella se lo palpara aún siendo muy pequeña, la enfermedad, y por eso es que nos ha permitido ofrecerle un tratamiento totalmente diferente y que ella esté impecable, divina, como siempre, como está hoy. No hay que perder la perspectiva, y eso es lo que quiero dejar muy claro, es que no podemos seguir ateniéndonos a que ellas son las responsables de ese diagnóstico temprano. Durante muchísimos años fui criticado porque empecé a hablar de que el autoexamen no era suficiente, porque es la minoría de la gente como ella que eventualmente tiene una lesión superficial que se lo encontraron, pero la mujer latinoamericana usualmente tiene una mamá grande y que para que se perciba una lesión ya tiene que tener cierto tamaño. Entonces, cuando yo hablaba hace unos ocho años de que no podíamos seguir insistiendo en el autoexamen como un método de detección temprana, fui criticado ampliamente por los colegas, e incluso en un momento que se me pide la opinión a nivel del Ministerio de Salud para hacer las normas para este tema, les digo, mire, hay que insistir en la mamografía temprana, en los exámenes tempranos y una visita médica temprana. Es la única herramienta que tenemos para encontrar la enfermedad aún en etapas tempranas para poder ofrecer un tratamiento curativo. En oncología hablar de curación a veces es un poco difícil, nos cuesta un poco los oncólogos, pero claramente sabemos que esta enfermedad en etapa temprana tiene 95% de chance de curación. ¿Qué tan temprano estaba el de...? Estábamos empezando con Fernando, o sea, Fernando estaba empezando, como te digo, la única fortuna que tuvo Fernando es que la lesión fue muy superficial y que ella muy delgada y la mamá pequeña. Entonces, eso permite, le dio la oportunidad que ella se lo palpara. Esa misma lesión más profunda en una mamá grande, no lo vas a encontrar, o sea, no lo vas a percibir tan rápido. Se hace palpable, claro, cuando ya está muy grande, ya es incluso perceptible a la vista. Ayer, por ejemplo, vi una señora, doctor, tengo una lesión en la mamá, una mamá grande, y en el momento que se quita el brasier, la lesión se ve, ni siquiera hay que tocar en la mamá. Entonces, uno no quiere llegar ahí. Es ahí donde empiezan los problemas, porque eso es una enfermedad que es compleja, es una enfermedad que se considera sistémica, que si lo dejas avanzar te va a hacer muchísimo daño. La incidencia de cáncer de mamá ha aumentado considerablemente en los últimos años. El otro día, revisando las curvas y las incidencias de las enfermedades oncológicas en mujeres en el mundo entero, le está metiendo un montón de pasos a los restos de las enfermedades oncólogas. O sea, el cáncer de mamá va kilómetros adelante que los restos de los cánceres. Entonces, sabiendo que es una enfermedad que es muy frecuente, que es lo más incidente, lo único que nos queda es realmente preocuparnos por mí mismo. O sea, yo como mujer, como hombre, como pareja, como hermano, como esposo, como amigo, debo preocuparme. Mire, tenés que hacerte eso. Ya yo caigo mal, parezco un disco rayado. A todas las que me topo, mamografía, mamografía. De hecho, un día sos en la clínica, le dije a las chiquillas, chiquillas, ¿cómo andamos con mamografías? No, 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 nada. Se me van ahora mismo y se me hacen el examen. Mire, se me van ahora mismo y se hacen el examen. La única forma, Randal, es que no existen secretos en esto. No queremos perder mujeres por cáncer de mamá. Y es prevenible esa muerte. ¿Por qué es prevenible? Porque si lo encuentras a tiempo, lo puedes evitar. Lamentablemente, mientras sigamos vendiendo el mensaje equivocado, tócate, examínate, eso salva vidas. Mentiras, eso no salva vidas. Es la minoría de la gente como ella que usa suerte, esa fortuna. La gran mayoría no tienen esa situación. Entonces, seguir insistiendo en ese tema me parece que es donde estamos equivocando el camino. Los países más desarrollados, donde la posibilidad de acceso a los mamógrafos, ultrasonidos, de consulta médica son más expeditas, son más rápidas, tienen menos mortalidad. Los países más en problemas de este tipo, en vías de desarrollo, que nos quieren llamar a nosotros, tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo que usted tiene que revisarse y cuando se toque el bulto venga a buscarme. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar el chip, darle vuelta. Ahora, afortunadamente, en los últimos años ya hemos entendido como médicos, como ente de salud, de que tenemos que cambiar la estrategia, porque definitivamente, en situaciones como la de ella, el panorama es muy diferente. Fernanda recibió un tratamiento quirúrgico, que ahora vamos a hablar, que es completamente novedoso, diferente. Ella se ve impecable, quedó divina. De hecho, me mandaba fotos a cada rato en gimnasio y todo. Ve cómo me veo, me veo divina. Sí, porque sí se pueden hacer cosas diferentes. Por supuesto, cuando la enfermedad está avanzada, o Dios no lo quiera, en etapa metastasis, y ya se salió de la mama a otros órganos, ya el panorama se te complica muchísimo más. No es que no se pueda hacer nada, porque todavía hay mucho que hacer ahí también, pero ya no es lo mismo, no es tan sencillo, implica un montón de cosas. Y si el sistema de salud lo ve como un tema numérico, es más gasto de dinero incluso para el sistema de salud. Claro. Bueno, a ver, volviendo al caso de Fernanda, nos dijiste también en esa consulta que era mejor actuar lo antes posible, ¿verdad? De hecho, todo ocurrió como en tres meses, ¿verdad? Vamos a ver, la entrevista... Eso fue en octubre y ya en diciembre estabas operada. Sí, la entrevista fue más o menos como por ahí del 19 de octubre, y la biopsia fue como el 28 de octubre, y me diste el diagnóstico el 2 de noviembre, nunca lo voy a olvidar. Esas fechas no se olvidan. No, y me operaste el 15 de noviembre. Ajá, sí, sí, fue rápido. ¿Por qué era importante actuar rápido? A ver, y eso es otro tema importante, Fernanda, a veces la gente comete un error muy marcado. Eso es una carrera, yo le llamo una carrera de unos mil metros planos. Hay que correr rápido, más no hay que salir corriendo como locos como 100 metros planos. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces los pacientes cometen una torpeza de irse de primeras entradas y operarse inmediatamente, a someterse un tratamiento ya porque el médico me asustó. Uno como médico también tiene que tener claridad y tranquilidad y saber en qué momento estamos. Hay que moverse, sí, y los plazos son importantes. Imagínate que los estudios grandes dicen que después de un primer mes, después de hoy, digamos, hoy se hace el diagnóstico, cada mes que pase de esa fecha inicial, el pronóstico de la paciente puede cambiar porque la enfermedad va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, lo importante es actuar en un plazo prudente, corto plazo, más no es hoy mismo. Viste que en cuestión de dos o tres meses resolvimos la situación. Muchas pacientes cometen el error de que se someten a cirugía con el primer médico que se encuentran, que muchas veces desafortunadamente ni siquiera son expertos en la materia. Hay pacientes que no son para cirugía, Randall. Hay pacientes que tienen que empezar quimioterapia, hay pacientes que hay que estudiarlas antes, hay pacientes que requieren algún tipo de soporte adicional antes de ir al quirófano. Muchas pacientes en esa desesperación se someten a una mastectomía radical, cosa que ya hoy no se está haciendo. No hay razón para que usted quite una mama entera. Entre más le quite, mejor. Mejor le quito la mama, le quito los gandios, eso es mejor. Y después se dan cuenta que eso no era el camino. Entonces, atención, cuando hay un diagnóstico de eso, lo más importante es tener cabeza fría. Cuesta muchísimo, no es fácil, pero tienes que tener cabeza fría. La primera decisión no puede ser a veces la correcta. Entonces hay que tener calma. A ver, si estoy con la persona correcta, si estoy con la profesional indicado, y si no, busca la persona idónea para que sepa cómo orientarme. El diagnóstico de cáncer, una vez que se hace con biopsia, viene la segunda fase que es la estadificación, que es clasificar a ver en qué etapa está la enfermedad. Ya una vez que usted sepa en qué etapa está y qué características biológicas tiene, o sea, qué sensibilidad tiene algunos factores, ya puede saber cuál va a ser tu proceso de inicio. Una vez que la paciente se clasifica, se estadifica, ya se simplemente mete a un protocolo de tratamiento. En oncología no existe nada que dependa de lo que yo piense, de lo que yo crea. Depende de un protocolo que ya está establecido a nivel internacional y por ende los médicos no tenemos nada que inventar en ese sentido. Entonces es importante calma, buscar a la persona correcta para que me pueda dar una orientación exacta y no cometer errores. Porque muchas veces pasa, doctor, me encontraron esa lesión la semana pasada y el doctor me dijo que mañana me tenía que operar y no me moría. Eso es mentira, eso no va a pasar. Porque simplemente están dejándose llevar por la emoción, la desesperación del momento y alguna recomendación a veces un poquito apropiada pensando en otras cosas que no era salud suya. Bueno, voy a resumir rapidito. Cualquier cosa ahí me corregís. Le quitaste el bulto, ¿cierto? Ahí mismo aprovechaste para hacerle la reconstrucción. En el caso de Fernanda, una mujer joven con una lesión que era pequeña, afortunadamente una mamá pequeña, decidimos someterla a las técnicas nuevas. Esas técnicas son muy nuevas en realidad. Hace un poco tiempo lo estamos haciendo en Costa Rica. Le hicimos una mastectomía subcutánea en la cual vaciamos la glándula por dentro sin quitarle la piel, sin quitarle el pezón, porque eso es muy importante en la estética. Tomamos una muestra de la axila. Ya hoy en día los ganglios de la axila no se quita, Randall. También eso es un tema importantísimo. Nos hemos dado cuenta que quitando los ganglios solamente generamos problemas de dolor, inmovilidad, molestias, ahormecimiento y brazos hinchados, que es linfedema. Ya eso no se debe hacer tampoco. Tomamos un par de muestras de ganglios que se llama ganglios sentinela y se le hizo una reconstrucción inmediata en el momento y aprovechamos para simetrizarla, para dejarla muy parejita, colocándole una pequeña prótesis del otro lado y de esa forma nos garantizamos, quitando la enfermedad completa, con márgenes negativos y estéticamente Fernanda quedó, me parece que bastante bien. Usted me dirá cómo quedó la foto. Es que me hace una gracia porque me mandaba fotos del gimnasio. Ve cómo me veo. Me mandaba fotos, me lo dijeron. Y en eso yo quiero hacer hincapié en una cosa, ¿verdad? A mucha gente le podría parecer que es un asunto como de estética que no es relevante. Pero sí, o sea, siento que para todos, ¿verdad? Porque si a uno como hombre le quitan algo, ¿verdad? Con sus imperfecciones y con sus cosas, tu cuerpo es tu cuerpo, ¿verdad? Y cualquier cosa que te quiten de tu cuerpo, vos lo vas a extrañar y lo vas a resentir. Entonces yo quiero que expliquen ustedes toda esa parte, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, no, es que la parte estética no... Te voy a decir algo, y eso es muy importante. En el momento del diagnóstico, es tal el susto, es tal el miedo, que la paciente está dispuesta a sacrificar lo que sea con tal de sobrevivir. Y es ahí donde uno tiene que tener coherencia, conocimiento, experiencia, y saber qué está haciendo uno como médico. No puedes dejarte ya por la desesperación. Si todas las pacientes que me llegan, yo les digo que hay que quitarle las dos mamas, hay que quitarle todos los ganglios. E incluso, en forma formal, les digo, si les tengo que quitar una oreja, también lo van a aceptar. Porque en ese momento es una lucha contra la vida, contra la muerte, perdón. Es ahí donde no tenemos que equivocarnos. La paciente está dispuesta a todo con tal de salvar su vida. Pero el médico tiene que saber qué tiene que hacer. Muchas veces me dicen los pacientes, doctor, ¿es qué médico me dijo qué prefería, que le quite un pedazo o que le quite toda la mama? Ey, atención, esa decisión no es de la paciente. Usted como médico especialista tiene que saber cuál es el mejor mecanismo, cuál es la mejor ruta, cuál es la mejor alternativa terapéutica para esa persona. La parte cosmética de la mama es fundamental. Es el órgano externo que simboliza, que diferencia fenotípicamente un hombre y una mujer. Es muy importante. Seguir viendo ese órgano y esa cirugía como algo estético realmente es un pensamiento retrógrado del siglo pasado. Cuando empezó la mastectomía de Halstead, hace más de 100 años, se quitaba la mama, se quitaban los gáneros, se quitaba el músculo y eran un desastre aquellos. Y eso no mejoraba nada. Simplemente el daño que se generaba adicional al oncológico, que era el daño emocional, físico, psicológico, era peor que la misma enfermedad. Nos hemos dado cuenta hoy en día que no hay necesidad de hacer tantísimo daño para llevar a la paciente a un puerto seguro. Entonces, estas técnicas novedosas de oncoplastía, que en modestia parte lo empecé yo a traer a Costa Rica y empecé a promoverlo ya hace unos 12 años, 13 años, y en aquel momento me señalaban de que eran temas estéticos, por Dios. Y ya por dicha, muchos colegas han entendido que no es un tema cosmético. La cirugía oncoplástica es un complemento, es una cirugía compuesta en la cual tienes que tener clarísimo la parte oncológica que es trascendental, pero la parte cosmética es fundamental en ellas también. El hecho de levantarse, y eso me parece impresionante, y lo tengo grabado en mi mente, Randal, cada paciente cuando se despierta en preanestesia, lo primero que hacen es esto. Es la preanestesia, es cierto. Ese movimiento, esa mirada, siempre se da. Lo primero que hacen, y te pasó, Fernanda, ¿cierto? Por supuesto. Lo primero que hacen es esto. Y de hecho en algún momento yo te dije, Doc, ¿por qué no me quitas las dos mamas? Y vos me dijiste no. No hay una indicación. Si no tienes una explicación, no tienes una indicación médica de una mastectomía bilateral, no hay que hacerlo. Entonces, esa parte estética, que muchos en Reconi lo ven como estética, que no es estética, sino que es reponer algo que estás quitando, es trascendental, y decime vos si no es cierto, es un empujón anímico tan grande, tan grande, que es como decirte, es como que te metan gasolina de avión, súper, y eso es un empujón para seguir adelante, para seguir luchando, y aquí la ves como está hoy en día feliz, exhibiendo sus escotes, pero nada, está muy... Y me encanta, porque eso es parte de la esencia de las mujeres. De hecho, creo que el poder tener mi cuerpo completo, me permitió decir, ok, bueno, me voy a someter a un proceso de quimioterapia, pero después de esto, mi vida va a volver a ser una vida normal, o sea, no hay algo que me va a recordar constantemente, que falta algo en mi cuerpo, o que tengo algo diferente al resto de mujeres, ¿verdad? Yo creo que es sumamente importante, porque sí, como dice el Doc, es un empujón anémico, para seguir luchando, y para decir, ok, falta poquito, y ya después de esto vuelvo a mi vida normal. Bueno, vamos a ver algunas fotografías, hay una foto que, esa foto me la mandaron en el momento en que la cirugía terminó. Esa foto la mandé yo cuando terminamos de salir, estamos recién saliendo de la cirugía, y ya le he vuelto a ver para abajo, y ya se reía. Y era todo bien. Bueno, luego pasó diciembre, descansamos las fiestas de fin de año, y comenzó el proceso de quimio, y hay algunas fotografías, porque, bueno, estuvimos cerca tuyo, en las sesiones de quimioterapia, que fueron 12, ¿verdad? 12 sesiones, correcto. El valiente, que fue el primer día. Ese fue el primer día, que yo quiero que le expliques a la gente, cómo fue el primer día que uno se enfrenta a la quimio. Ok, vamos a ver, el proceso de diagnóstico de cáncer, el día que te dicen, tengo, tienes cáncer, o tienes que afrontar esa enfermedad, yo me acuerdo que estaba en shock, o sea, yo me acuerdo que el doc me volvió a ver, y yo no sabía si llorar, seguirlo escuchando, o qué, ¿verdad? Pero, este, la parte en la que él me dijo, ok, vamos a hacer esto de una vez, y me dio un plan de acción, en el plan de acción, iba a la palabra quimioterapia, y creo que esa es la parte como más pesada del diagnóstico, o por lo menos del mío, decir, ok, se me va a caer el pelo, ok, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Porque no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo a este medicamento, y recuerdo que inclusive después de la operación, cuando me estaba recuperando, mi cerebro no pensaba todavía en lo que venía, o en la parte más difícil, hasta el día que yo de valiente, fui a sacar las citas al hospital, para someterme a quimio, y cuando entré a la sala de quimioterapia, es un choque, ahí es donde te das cuenta realmente lo que te vas a enfrentar, me acuerdo que una de las doctoras que estaba en quimio, me dijo, bueno, aquí tienes dos opciones, o el cáncer te revuelca, o revolcas el cáncer, y yo dije, bueno, aquí no hay para dónde agarrar, verdad, aquí solo queda luchar, recuerdo que el día que llegamos, yo estaba muy tranquila, hasta el momento en el que nos pasaron, cuando ya nos pasaron, esa fue la parte más dura, no saber cómo iba a reaccionar mi cuerpo, no saber qué me iba a pasar, y ver alrededor mío un montón de gente, que quizá por haber encontrado la enfermedad, en un estadio más avanzado, no tuvieron las mismas posibilidades que yo, o no, su cuerpo no reaccionó de la manera, más óptima al medicamento, verdad, entonces esa parte se asusta mucho. Sí, bueno, hay que decir que nosotros que estuvimos cerquita, dite, fue bastante bien. Muy bien, creo que nunca tuve náuseas, nunca tuve vómito, siempre pude seguir comiendo, traté de seguir con mi vida, traté de seguir haciendo ejercicio, insistía demasiado para que me dejara manejar, en realidad creo que me fue muy bien, creo que traté siempre de tomarlo con una actitud muy positiva, y tengo que agradecer a toda mi familia y amigos, porque siempre estuve muy rodeada de amor, y creo que eso le da mucha fuerza a uno para seguir luchando. Es que también, Randall, es importante una cosa, como ha evolucionado la parte quirúrgica, la parte fármaco se ha evolucionado a montones, yo comparo la quimioterapia de antes con la quimioterapia de ahora, como que antes era un escopetazo, tirábamos un escopetazo a la enfermedad, y teníamos un radio de acción muy amplia, entonces golpeábamos muchos otros órganos que no estaban involucrados en el problema, y por ende los efectos adversos eran enormes, eran enormes, y las pacientes terminaban muy lastimadas. Hoy en día son armas de alta precisión, la parte de quimioterapia, los fármacos como tal, han evolucionado tanto, que cada vez están más dirigidos al problema como tal, y menos a los órganos no involucrados, entonces, es muy difícil, sí, no es un tratamiento sencillo, no es nada fácil, pero no es tan demacrante, yo tengo pacientes que trabajan, que hacen vida normal, de hecho, Fernanda, alguna vez me decía, voy para el gimnasio, yo, ¿por qué haces en el gimnasio? o sea, tengo fuerza, tengo ganas, dale, hacelo, no me pasa nada, entonces, también perderle un poco de miedo, se ha satanizado muchísimo, acerca de la oncología, siempre hay una aura negra que nos envuelve, por supuesto que da miedo, por supuesto que es un tema delicado, por supuesto que es el momento más difícil que estás viviendo como persona, pero depende del momento que se encuentre, el tipo de tratamiento, de tu actitud que es trascendental, la enfermedad nunca te puede ganar mentalmente, siempre te tienes que sobreponer al problema, es un problema más que tengo que sobrellevarlo, y como te digo, con tantas buenas alternativas que tenemos hoy, si las cosas se hacen en forma correcta, adecuada, en etapas iniciales, créame, que historias de Fernanda y como ella, van a ver muchísimas, por supuesto que uno todavía ve cosas que no le gustan, todavía yo pierdo pacientes, cada año pierdo pacientes, porque lamentablemente fueron encontradas en etapas tardías, y los tratamientos no fueron los oportunos, entonces, es ahí donde quizás todavía seguimos viendo una nebulosa oscura, pero es tan preciso el tratamiento hoy en día, que créame que la mayoría de las personas lo pueden sobrellevar, yo tengo pacientes de 90 años en quimioterapia, que créame que llegan a la consulta, y uno si no lo admira sin pelo, no si lo sabría que están en un tratamiento, así que, no hay que tener tanto temor, hay que saber que sí, es un momento difícil, es duro, pero sí se puede sobrellevar esto. Muy bien, luego de las 12 sesiones de quimioterapia, llegó este momento. ¿Qué significa tocar esa campana? Vamos a ver, creo que el mayor miedo que uno enfrenta en el momento en el que lo diagnostican, es qué va a pasar con mi vida después de esto, o sea, me voy a morir, que es básicamente lo que todos pensamos cuando nos dicen que tenemos cáncer, haber tocado esa campana fue decir, ya llegué a la meta, ya lo logré, o sea, ya voy a tener mi vida normal otra vez, logré superar lo que creí en algún momento iba a ser demasiado difícil, o lo que creí en algún momento no lo iba a poder superar, entonces fue como devolverme a mi vida normal, aunque con muchos cambios positivos, porque al final recuerdo que una vez el doc me dijo, lo que te voy a decir te va a sonar, te va a sonar una estupidez, y le digo yo, ¿qué? Me dice, al final me vas a decir que el cáncer es una bendición, y yo me la quedaba viendo así como no sabe lo que está diciendo, y tiene toda la razón, o sea, el cáncer, a pesar de ser un diagnóstico muy fuerte, yo creo que nos viene a cambiar la vida a las personas que lo enfrentamos, y no solo a mí, porque estoy casi segura que a todos ustedes también se las cambió, entonces creo que al final uno aprende a valorar muchas cosas que daba por sentadas, como por ejemplo no sentirse cansado constantemente, aprende a darse cuenta que no somos pelo, cara y peso, sino que somos algo más que hay detrás de eso, digamos. Bueno, esta noche fue para nosotros una fiesta, por ahí hay un poquito de, creo que un par de imágenes de la celebración, porque la verdad es que todos nos metimos de lleno en que, con nuestro apoyo, lograr a salir adelante, y nos sentimos muy orgullosos. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? Ok. Vamos a ver, como te decía, mi vida ha cambiado muchísimo, bueno, ya regresé a trabajar, que en su momento estuve incapacitada por, por un tema de que no sabíamos cómo iba a enfrentar mi cuerpo la situación, ¿verdad? Sigo haciendo ejercicio, puedo decir que creo que soy más feliz después de, porque aprendí a valorar más las cosas que tengo, las personas que tengo alrededor, y sobre todo la salud, que uno a veces ni siquiera piensa, si realmente se siente bien o se siente mal, sino que simplemente es como, de ahí voy todos los días, sin valorar, mirá, hoy me levanté, no me duele nada, puedo ir al gimnasio, puedo trabajar, y ese tipo de cosas, sí que todavía en tratamiento, preventivo, para evitar que el cáncer regrese, pero prácticamente estoy sana, según todos los exámenes que me hacen, no tuve ninguna afectación en ningún otro órgano, el corazón está bien, los riñones están bien, todos los exámenes salen bien, entonces estoy sana y feliz. Bueno, y con una gran lección de vida, que yo creo que no solamente es para vos, sino que fue para nosotros también, porque yo tengo como un poquito más de años que vos, y me diste una gran lección de fuerza, de resiliencia, yo pocas veces, y tengo que decirlo, pocas veces he visto a alguien tan positivo, tan fuerte, con tanta fuerza, y con tanta resiliencia como vos, y eso es un alimento para el alma, ¿verdad? Y uno dice, guau, ¿cómo es posible que esta persona, a quien se supone, yo le debo dar lecciones de vida, me está dando una lección de vida a mí, así que, de verdad, muchas gracias por esto, y te tengo unos mensajitos, de gente importante, que vas a ver. Esos una mujer súper valiente, y súper fuerte, supiste enfrentar algo tan difícil, siempre con una buena actitud, y con la frente en alto, y además, convertirlo en tu fortaleza, e inspirarnos a todos, la familia, y darnos una versión de vida muy valiosa, además, gracias por tener, crear conciencia, en este mes, y por contar tu historia. Señor, te damos gracias, por todo este proceso que pasamos, Señor Jesús, y que ella fue muy valiente, en el proceso, y también te damos gracias, por todas las oraciones, de todos los amigos, y el apoyo tan grande, que tuvimos de la familia. Bueno, felicidades, Marife, ya hace un año, que iniciaste este proceso, siempre con una actitud resiliente, desde que tuviste la noticia, y la has enfrentado, con muchísimo positivismo, sobre todo, con mucha fe en Dios, siempre confiando, en que ibas a superar, cada una de estas etapas, así que, adelante, adelante, gracias, también, damos a los médicos, quienes nos ayudaron, en todo este proceso, a todas las personas, con sus oraciones, has logrado unir, a toda la familia, y nos has dado, un ejemplo de vida, así que, adelante, a seguir luchando, a seguir siempre fuerte, y a superar, todos los obstáculos, que se te presenten en la vida, un abrazo fuerte. Hola, Nanda, quiero decirte, que eres una mujer luchadora, una mujer admirable, una mujer, que nos ha enseñado, con tu historia, que cuando la vida, nos pone pruebas difíciles, siempre, de la mano de Dios, rodeado de las personas, que nos aman, y con una actitud, de lucha, y de amor por la vida, se puede salir adelante, de verdad, gracias, por compartir, esta historia, con nosotros, y demostrar, que hay una vida, aún más hermosa, y más plena, después del cáncer, yo me siento, muy orgullosa, de ser tu hermana, y te mando, un gran abrazo. Bueno, esas eran, mi sobrina Camila, que es mi sobrina menor, mi cuñada, que es la mamá de Fer, mi hermana, que es la tía de Fer, y Gaby, que es mi sobrina mayor, que está aquí por ahí, y que es la hermana mayor, de Fer, así que, de verdad, yo quisiera, que termináramos esto, como lo planeé, con positivismo, porque sí es cierto, que muchas mujeres, pierden la batalla, pero también es cierto, que otras están aquí, como ella, yo quiero, vamos a ver, quiero dar un mensaje, que creo que se divide, en tres, primero, para todas las mujeres, en general, enfoquémonos demasiado, en el amor propio, porque creo que, el revisarnos, el preocuparnos, por nuestra salud, es básico, creo que es amarnos, y antes de amar, a cualquier persona, deberíamos amarnos, nosotros mismos, empezando por ahí, por preocuparnos, por nuestra salud, el segundo mensaje, para todas las mujeres, que enfrentan, un diagnóstico, de cáncer de mama, quiero que entiendan, o cáncer en general, quiero que entiendan, que hay una vida, después de esto, que esto no es una sentencia, de muerte, que puedes ser feliz, que puedes seguir adelante, que vas a sentir miedo, y vas a querer, dejar de luchar, en muchos momentos, pero ahí es donde necesitas, todo tu grupo de apoyo, y decir, yo voy a salir de esto, y hay una vida, de verdad, después de esto, pueden ser felices, pueden ser plenas, pueden regresar, a hacer las cosas, que ustedes querían, y el tercero, para todo el sector salud, no nos ignoren, no nos ignoren, por tener menos de 30 años, porque si podemos tener cáncer, y el diagnóstico, o la atención, que nos puedan dar, pueden marcar la diferencia, en nuestro proceso. Bueno, gracias también a Megli, porque yo sé que es el ángel, de muchas mujeres, y es el día del médico, en Costa Rica, y me preguntaban, mi esposa me preguntó, ¿qué sentí a ser médico? Un día, no te puedo escribir, esa sensación, esa sonrisa, esa plenitud, eso cuando ellos me abrazan, me dicen gracias, Landa, no hay dinero que pagues, o sea, no hay nada que me pagues, una vida, o sea, yo no te puedo explicar, lo que siento, cuando me dicen eso. Cuando salimos de la cirugía, yo lloré, y le dije, doctor, gracias por salvarme la vida. Y eso no es cierto, uno no salva ninguna vida, ¿verdad? Al fin y al cabo, eres un instrumento, haces todo con las manos de Dios, obviamente los que creemos fielmente en Él, creo que es una fuerza suprema a nosotros, pero uno es una, es una pincelada lo que puede hacer para ayudarles, y cuando eso pasa, realmente es una satisfacción que no tiene precio para uno. Y por supuesto, por supuesto, que quisiera que todas las pacientes que se enferman, porque lamentablemente se van a seguir enfermando gente, que tengan la misma historia de que sí pude, sí salí adelante, y que no pase, desafortunadamente, lo que también vi hace pocos días, que una pobre señora se fue dando vuelta y vuelta y vuelta, y vuelta, ya año y medio sin diagnóstico, y ya cuando la lesión se descubre, que ya lo tenía hace año y medio, ya es muy tarde. Entonces, sí se puede, sí podemos evitar muertes, sí podemos llevar esta mortalidad a tasas realmente bajas, porque esperando que algún genio encuentre la vacuna para evitar la enfermedad. Pero mientras esto no pase, por favor, es usted la que tiene que preocuparse por usted. No es ningún médico, no es ningún sistema de salud que se va a preocupar. Muchas gastan dinero, y muchísima gente gasta dinero en cosas vanas, en cosas insignificantes, pero una mamografía al año te puede salvar realmente la vida. Y eso es fundamental, es trascendental, y es importante que lo haga. Por eso es que somos tan insistentes, tan majadero, a veces hasta caigo mal cuando está repitiendo como olor a lo mismo. Pero es que es la única herramienta que tenemos, y que yo sí estoy convencido de que en el momento que nos metamos eso, interioricemos esto, estoy completamente seguro que ese día dejaremos de perder mujeres por esta enfermedad. Bueno, no nos dio tiempo de hablar de eso, pero también queremos agradecerle a Melisa, la hermana de Jorge Flores, mi compañero de trabajo que está en el Switcher, que también atravesó por un cáncer de mamá joven, y fue un apoyo fundamental, porque yo siento que identificarte con mujeres que han pasado lo mismo que vos, debe ser como... Pero creo que sin el apoyo de Meli, la situación hubiera sido demasiado difícil, porque puedo decir que todos los días le escriba a Meli, lo que siento está bien, Meli, usted sintió esto, Meli, o sea, ella de verdad, de verdad, fue un apoyo incondicional en el proceso. Meli tenía menos edad que vos todavía, de hecho, creo que tenía 28 años. A Meli la encontramos como 27, 28 años también. era muy joven, así que muchas gracias, y el mensaje es eso, busquen buena información, en la medida de lo posible, busquen redes de apoyo, busquen gente que les alimenten, ¿verdad? Y que les hagan entender que, que ok, que se está luchando contra una enfermedad dura y difícil, pero que se puede salir adelante. Yo les dejo ahí los números del doctor Yodeiri, 2248-4844, el WhatsApp 7011-5707, en Facebook, en Instagram, Clínica Yodeiri, y la página web que es clinicayodeiri.com. Síganos en las redes sociales de Instagram y Facebook, y estamos en este mes sorteando un montón de mamografías, ultrasonidos, consultas médicas, de todo para los pacientes, porque como creo que es la herramienta, decidimos asociarnos a un centro radiológico para hacer una campaña, así que los seguidores estaríamos sorteando a fin de mes varios estudios, así que se pueden ver beneficiados también. Amor, gracias. No, a usted por permitirme, por permitirme contar un poquito de la historia, y que las mujeres entiendan que de verdad, necesitamos detectar esto temprano. que he contado. Sí, bueno, esa fue nuestra, esa fue nuestra historia, ojalá que de verdad, eh, inspire a otras, a otras, personas, y ojalá podamos aportar un poquito a esta, a esta lucha contra, contra el cáncer que, que tienen este mes de octubre, eh, verdad. perdón, ya, yo estoy aquí, con las lágrimas afuera, pero bueno, es televisión en vivo, y de verdad que ha sido una entrevista, eh, muy especial, y también, como bien lo decía Meg, y a veces dejamos pasar las cosas, decimos, ay, después voy, después voy, no, no tengo tiempo, no, por eso, exactamente por eso, porque a veces dejamos pasar los días, los días, y nos damos cuenta que, que es algo tan importante, y de verdad, da mi admiración para, para todas esas mujeres luchadoras, que han salido adelante. entonces a partir de ahora, quiero que, si no va, se acuerde de mi cara, ¿verdad? De aquí a un mes, tiene que ir. Sí, muy bella, de fijo, ¿no? De fijo, y todas las también, las que están viendo esta entrevista, que dicen, yo también, lo he dejado, así que por favor, eh, vayamos a hacer, hacernos el examen, lo más pronto posible. Gracias Meg, y gracias por, por estar aquí, a todas ustedes, y a, y a, a todas las televidentes también, que se han sumado, a esta entrevista, eh, gracias de corazón, por cierto, un pajarito me dijo que, ¿usted cumple años ahorita, Meg, el viernes? Ah, aunque no lo crea, treinta años ya, treinta, que, 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 cumple. ¿Yo? Sí. ¿Cuántos parezco? De veintiocho. Bueno, hay treinta. Son nada más, dos más. Dos más. Cuarenta y seis años, y contando. Bueno, está jovencísimo. El viernes, espero que me cante. El viernes, ¿quiere que le cante? Voy a sintonizar a las ocho en punto. ¡Mendy! Ay, el viernes yo no estoy, el jueves le canto. Sí. El jueves. Ya pues, son excusas. Ni antes, ni antes. Gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.